ah y cari 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 y pero pero cari 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 car cari cari g cari cari la vida en el año ya en el área en el área en el en la linda a la en la en la en la mitad but indones go poco detect you know i think that you think that and yeah Gracias por ver el video.